Ojos... como limonada, ¿no? Ojos como limonada Con qué bizarriada me voy a encontrar acá, ¿no? Creo que lo había visto ya Antes reaccionaba, tal vez sí, lo había visto Me encanta cómo empieza, ¿viste? Re alegre, re feliz Todos contentos El dedo Ok Jajaja, el otro de Cooper y vos, bolas ahhhh. es que te cocinás vivo a morir y sigue. incredible what the fuck what was that? jajajajajaja ¡Jajaja! ¡No te mami! ¡Ay, qué lindo, boludo! Se da como picazón el ojo. Me gusta el detalle, el detalle de ponerme eso, pero hay alguno que yo recuerdo que duraba nada, eran las hormigas, pero había alguno que duraba tanto, creo que era este este es mi preferido, este capítulo es uno de mis preferidos chasermita re fabio 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 Gracias.